¡Hola! Te pensaste que te ibas a escapar de mí, ¿eh? ¡Mercule de Gine aparece! Parece agua. Esto lo voy a atacar físicamente. No se despegarle con toda boca. Este no creo que tenga mucho efecto. Voy a picar aquí. No tengo que ir. Mira F*** Power Rise. Aumenta a 30. Justo, porque mira tiene poder de fuego. Pero vale, mira. Lo que hace Gine, en tu saco. Tu... Elemento de... Ahí viene el elemento, dame. No bajaron el mismo, también todavía. A ver. ¿Me viste? ¡Correado! WTF! Pero puedo hacerlo nuevo, ¿no? Yes. WTF. WTF. Ahora si lo hago solamente a ataques físicos, lo que pasa. Bien va. El tercero grabador. Se me está en pero pego. Sí, sí que me empieja. El tercero grabador. Puedo haber echado 2 Este ataque, no vamos a atacar todos Se preocupa que le pegue un ataque fuerte Ahora se lo agarra, ok Como que si usas Dijin poderoso, es como que huye O pintó o huir nada No, mira tu, tuve un menos tiempo loco Isaac, do the thing La cruz, vamos No tiene nada igual Puedes ser muy precavido, pero prefiero ser precavido No se puede Ay, me olvidé de repartir bien el Dijin Supongo que cayó el mía igual No, tengo yo, repartí al medio No, no lo estoy esperando No hay que decir Que si, no hay que ir Tengo una mano de agua, porque no hay y le aumento el ataque de pago tengo que mover eso no, 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 no ¡Penba! ¡Lala! ¡Oh, Iván! ¡Bien, eh! ¡Pan de Iván, cuando supe de nivel! ¡Bell! Wait, what? No What? Estoy volviendo No mucho, en este me confundo ¡No, hombre! ¡No, hombre! y voy a que me reviertes sola ahora ok, esto es solamente por lo que quería Un poco confundido, pero... Creo que tiene que agarrar que funcione, vamos a la júpula. No, un poco, un poco. No, un poco. No, un poco. No, yo... 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí y aquí y aquí. Es verdad que eres el maíz, para que me va. Lo haces, lo haces. Oh shit, aquel que tiene el honor de... ¿Eh? Gold's Framework shall... The North of the Gold's Framework... Aquel tiene el honor de, no sé, de encontrar el arco iris, ser guiado a través de los cielos, por las alas del fluido de la gracia, what the fuck... What? ¿Y qué hago? ¿Este lo puedo mover o...? A ver, fly... ¡Oh no! ¿Qué hice con el arco iris? Ok, creo que rompí algo... Voy a decir, mira, rompí algo... Y se fue sola, y se fue solo... Está re loca esta mina... ¡Ah! ¿Fue hacia arriba? Ok, alteré el curso de... Este... Tengo que atar... Tengo que atar... Tengo que atar... Tengo que atar... Si va a haber una batalla... Tengo que atar... Tengo que atar... Tengo que atar... Tengo que atar... Sí, todos están más o menos bien. Todavía, 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 sí. Normal, normal, normal. Bien. A ver, tres. Tengo cinco, vamos a ver. No. El último yo me puedo curar en un par de los casos, pero... Y tengo las noches también. Exacto, mira. Buah. Ah, va. Eh, está, Sai Crystal, obviamente. Acá solamente va a haber un evento, así que vamos a acordar primero. K-Loop, que podemos ver el último. Sí, ahora sí. ¡Un beso, un beso! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso! ¡Ups! Creo que está activado el faro ya, ¿no? Es muy demasiado tarde. El faro ha sido activado. Ha sido encendido. Esto no puede ser. no puede estar así el faro no puede ser iluminado sin la estrella de mercurio las estrellas elementales han sido robados en el sol sanctum donde alex sol santo usted se los curaba hay un healer son curadores de sol sanctum si se puede decir puede curar por lo menos vinimos desde la villa de calla que se llama valle de los recover of the three elemental star o ha venido del valle a recuperar las tres estrellas elementales pero como tú no somos curadores bueno decirlo por ti tú tienes hierbas puedes curar y yo tengo el esposo de curarte has dicho valle nuestra villa era está ahí para proteger el sol sanctum pero las estrellas han sido robadas eso suena justo como mi clan y he fallado en la única en la tarea de que se me ha puesto a mí esto es terrible isaac got it entonces son ustedes isaac eje esos niños todavía están vivos a mí de todo está aquí para salvar a jenny y a cada vez eso no es todo también vamos por las estrellas elementales en otras palabras han venido aquí a pararnos entonces no tenemos otra lección vamos a tener que encargarnos de ustedes antes de que puedan hacer cualquier verdad y espera todos saturos ellos van a escuchados todo. Son suertudos haber servido la erupción del Monte Aleph. Todo enojado. You have endured so much. Ha resistido bastante. Pero ahora quieren tirar sus vidas por la borda. Muy demasiado. Serio. Are you going to fight with them alone? ¿Vas a luchar con ellos solos? Venardi, no puedes esperar que dejemos solos a nuestros... A nuestros secuestrados, no tengo ni idea. A nuestro... Y ayudarme, no? Hmm, eso es cierto. Yo sé, aún así, quiero ver qué tanto poderes han desarrollado. Qué tan poderosos son. ¿Estás seguro de esto, Saturus? Dejanla a mí. Voy a hacer el accidente de Faro. Ven aquí, niño. ¿Quieres desafiarme? Puedo enseñarles una lección, niñas. Pero... Feliz, si... Si tu hermana no quiere agradecerme... If you hate your sister to be me... If you hope to keep her from... Feliz, haz que tu... Hermana me agradezca si quieres mantenerla... Sintanian. Gena, por favor, haz lo que ella pide. Feliz. Todo está bien, Gena. Todo está bien, Gena. Viste. Ale, Viste. Es aquí. Ygarak... No... Eh? Yo no estaba como... No voy a nadar, no se ha ido. Lo siento, Isaac Garrett. Estoy contando contigo. ¡Isaac Garrett! ¡No mueran! Si quieres salvarlos, vas a tener que derrotarme primero. ¡No! ¡Vuelvan! Vuelve. ¿Qué es lo que pasa? Saturus es extremadamente fuerte. Lo puedo sentir. Cuando le enfrenté. Creo que cuando era niño o sea así. Tienes que ser bastante cuidadoso cuando luchemos contra él. Tenemos que confrontar su puerta. ¡Confrontarme! ¡Ah! Pensé que pueden ser competencia para el gran Saturus. Tú sobreestimas tus chances. Tu posibilidad. Bueno, entonces deberé enseñarles una lección. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? Saturus se está moviendo de una manera rara. ¿A qué le está afectando a Sara? ¿Qué es esto? El Faro de Mercurio. El Faro de Mercurio. Ha despertado mi psique de energía. Debo terminarlas pronto. Must finish this quick. Voy a terminar esto. Un saludo. No, no. Para, yo... Hay awaken. Pero entonces... Ha debilitado a la Susi. Así que ya no es bien eso. Debo ser lo que lo deseo. Pero lo demás... El tema de Saturus no se si... Si le afecta a Mercurio, debe sal de fuego entonces. Igual lo voy a tirar, creo que todo el caso daño. Voy a despegar las fuerzas. Esto, cura, todavía no puedo usar. Esto, danger fall, drop, pisota. Esto le bajo el ataque. La asistencia, acuerde, acuerde. ¡Fucking that! La verdad, le hace daño. Tendré igual. A ver, ¿por qué no tengo venos? ¿Usted un ataque? Ah, al revés. Spike. Ah, voy a utilizar el ataque para que así gusten los poderes. Me parece que es un ataque más para atacar a todos. Otro con plasma. Erupción. Sí, yo sabía que era un ataque muy bueno. Me tiraba. Bueno, ahí van. Me va a tener que curarse un solito con los dos. Y ahí hay que curar al otro. ¡Fuck well! ¿Cuántas veces siento? Es un poco innecesario, pero me lo más rápido es. ¿Por qué me voy a poner los equipos de baño? No sé si atacarlo o defender. ¿Cuántas veces debes atacar? Yo empiezo, en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Ataqué,rapafo, y Fervice delusion. Ah, está roto, ok, ya no me lo imaginaron, o al menos va a que quipe las hierbas. No, puso más Harley y Fizz se recupera bien. No sé cuánto, pero está. A ver, a ver si hubiera cuidado directamente, ya. A ver, a ver si hubiera cuidado directamente, ya. No sé qué, ya, está roto. No sé, vale. No sé si hubiera cuidado, pero ya no. No sé si hubiera cuidado. Ah, ya no sé si hubiera cuidado. ¡F**k! Oh, a menos que lo... Oh, eso no es muy bueno. Hola. Quiero ver el status. ¿Dónde es que dices? Normal. Ok, bien. Te dice justamente... Ese está muy bueno, te dice como curable. ¿Tipo restaurar o Elixir? A ver si tengo algo. Mira, tengo otra vez Elixir. Me da un poco bajón usar Isaac para todo, pero... Bueno, no. Pará. No, no es mejor. A ver, ¿te puedo dar sin perder el turno? Ah, no se puedo dar. A ver es para que paraba. Pero el tema es que pierdo el turno directamente. No, no, no. No voy a cagar a Kirin. Eh... Contigo, lo que quiero es que te defiendas por ahora. ¿Qué lo pienso? Yo debería... Voy a hacer las más saladas. No, me olvidé de curar el gran. Fucking damn it. Ah, aguantó porque estaba defendiendo bien. Que use la hierba. Ya fue, curarte el puso de la hierba. No sé si lanzar a Júpiter. A ver, con metro aumentado, a ver si, a lo mejor no. Yo creo que esto es hoy, va. Me lo dan de cansos. Voy a ir a ver si es fácil. ¿Es un ataque físico aquí, loco? No, saca 38, bueno. A ver, me conviene... ...utilizar acá el... ...para... ...administrar las hierbas. Spike. Mmm... Están todos más o menos bien. No puedo... ...cuánto cura la hierba, 50, ok. ¡Ah, la danza Júpiter, ahora! No puedo. ¡Ah! Fis... ...escura... ...con luna de agua. Bien. Eh... ...curi saque. No sé si es por cura saque. No, ahí va, no. No... ...y no. me tengo que pegar otro, entonces espero desear algo de locura no, pará, vale unos 70, 70, 140 va a quedar vamos a tirar hierba 50, 108 por ahora voy a guardarlo, me envuelto me va a salir mucho ataca, 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 ataca otra vez vale la pena porque en realidad voy a usar a caer para aguantar igual le digo que se cura a sí mismo y a 그거 fraque, gotoaced op la cabra es como si no mace Eh, hace una de ahí en las ramas pedazos. Si yo quiso conecte, aquí tengo la joven pente, si puedo cruzar o no. Si, vamos para acá. Si, ahora si, hola. Porque creo que va primero Iván, luego Isaac, luego ataca Saturus y luego Malmi y Gareth, creo. Voy a juntar a las hierbas. Ah, quiero utilizar todo lo que pueda hacer. No sé, por qué, por... Bueno, muy bien, Iván. Isaac. ¿Qué onda? Dale, ¿bien? ¡Ey! Un side crystal. ¡Ey! Isaac, lo tenemos Isaac. Partido al medio Isaac. ¿Quién diría que el faro de mercurio concentraba tan en poder? Solamente si mi psique energía estuviera a todo su poder. ¿Qué leptura más? Saturus. ¿Vas? You said you were awakened. Ah, wikened. Ok. Ok. ¿Tú le has dicho que has sido debilitada? ¿Qué significa eso? ¿Yo? No significa nada. No significa nada. Te diré lo que significa. Pam, pim, pam. Esa voz. ¿Qué podía hacer? Alex. Balito. Alex. Así de... Bueno, hace mucho que no nos vemos, Mia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ah, por supuesto. He librado el gran poder que ha sido sellado hace mucho tiempo. Mercurio. El faro del agua. Qué gran fuerza. Alex. ¿Estás loco? No, Mia. ¿No entiendes? El faro nos dará el gran poder de... El faro te dará el gran poder en tu batalla contra Saturn. Entonces, como que el poder del agua era mucho más poderoso. Es verdad. Podría utilizar... Ah, por eso estaba recuperando su psique energía cada rato. Era porque estábamos del faro del agua, ¿no? No se me prendió la lampirita con eso. Es verdad. Por eso he podido utilizar mi psique energía sin... Sin que se me agotara. No puedes verlo. El faro de mercurio a TAA suministrado psique energía sin límites. Psique energía. ¿Estás diciendo que mis poderes vienen la psique energía? What? Pensé que no sabían bien. What the fuck. Tú y yo somos ambos miembros del clan de mercurio. Maestros de la psique energía del agua. ¿Tienes un adepto de tú también, verdad? No sé yo. ¿Por qué me preguntas? What the fuck. She is Isaac. She is Isaac. ¿Sabía que you know all along and you didn't tell us? No sabías todo el tiempo y no nos dijiste. Boludo, no te das cuenta. What the fuck. ¿Cómo, no sé, ir a Harry Potter que fuera a Hogwarts y que le dijeran Ah, Harry, ¿por qué no dijiste nada? Que todas las personas que estaban utilizando magia eran que estaban utilizando magia. ¿De qué me estaba hablando? Dime Alex, ¿por qué Saturno no ha podido utilizar en todo su poder? No ha podido utilizar en todo su poder claramente porque es de fuego, su seca de energía y está en un faro de agua. ¿Fuck? Ah, sí. Debe explicarlo todo. Saturno está alineado con Marte. Sí, el clan del fuego. El fuego y el agua son elementos opuestos. Todo su poder ha sido sellado por la seca de energía del faro del agua. ¿Saturnos no sabía de eso? Por supuesto que lo sabía. Pero de todas maneras, ha fallado en apreciar el poder de este faro. Tal y como yo lo hice. ¿Es eso por qué pudimos derrotar a Saturno? No, hay más de eso. ¿Qué es? He estado mirando su batalla de negros. ¿Lo has estado mirando? Sí. No ayuda a Soturos porque estaba seguro de que él ganaría. ¿What? Pero estaba equivocado. Ustedes han sido grandes luchadores en un periodo corto de tiempo. De tirar la sonrecita, what the fuck. ¡Saturnos! Se ha levantado de nuevo. ¿Pero podemos derrotarlo? ¿A mí? ¿Derrotarme? ¡Jamás! He perdido contra el faro, no contra ustedes. ¿Qué es? Simplemente estaba... Mantenerlos ocupados mientras Soturos ha ganado sus forderas. Se ganaba fuerza. ¿Vos solamente estabas comprando tiempo? Eso no es justo Alex. ¿Se van a ir o no? ¿Va a usar Retreat? No dejemos escapar a Soturos. I won't let Soturos. No dejaré que Soturos huya. ¿Y simplemente vas a hacer eso? ¿Vas a terminarlo? Eh... ¿No? Sí, Zack. Tú pareces un guerrero inteligente. No puedes derrotarnos con tu fuerza incombinada. Incluso ahora que los he visto pelear. Dudo que seas del tipo de que termine a nadie. Sí. Por supuesto que es bienvenido a creer lo que tú quieras. What the fuck? ¡Deja ser eso! ¡Eh! ¡Se ha teletransportado de nuevo! ¿De nuevo? ¿Lo he hecho antes? Sí, en el Sol Sanctum. No sé si qué energía de teletransporte. ¿Qué es lo que significa? What does that mean? Mia can use it. ¿Tú puedes usarla también? ¿Mia? No, es imposible. Incluso Alex no podía utilizar este tipo de poder antes. Ah, bueno. No puedo decir lo mismo. I can't die. No puedo decir el mismo Alex que tú conocías por siempre. No fucking damn it. Oh, parece que mi transporte ha vuelto. Mientras hemos hablado. Entonces, les digo a ustedes hasta pronto. Zack, Saturus aún tiene las estrellas elementales. Eso es cierto. No podemos dejarlo irse ahora. Oh, ¿tú quieres tomar las estrellas elementales de Saturus? Sí. ¡Ja, ja! Tú, muy mal. Nardi las ha tomado. Deberías preguntárselas a ellas. Pedírselas a ellas. Bueno, eso me recuerda. ¿Aún tienes la estrella de Marte? Sí. Aprecio tu honestidad. Venía a buscarla aquí. No, no, no. Es muy lento. Supongo que nos prosigirán hasta que obtengan todas las estrellas elementales. Obviamente que quieren que le traigamos un bandeja de plata a la estrella de Marte. Entonces nos veremos pronto. Adiós. Esperaré con ansias a nuestro siguiente bandería. Nuestro siguiente bandería. God fucking damn it. Se han ido. ¡Maldición! Es que no hemos podido salvar a Shennah. No merezco ser una curandera. No he podido parar al faro de ser iluminado. He fallado a mi clan. He fallado a mi deber. ¡Qué dramática mía! ¡Eso no es cierto! Aún podemos derrotarlos, ¿verdad, Isaac? Sí, vamos a moler a golpes. Eso es cierto, Isaac. Todo lo que tenemos que hacer es pararlos de que enciendan todos los faros. Sí, ojalá fuera tan fácil. El iluminar el largo de Mercurio... The beacon of Mercurio lighthouse has been lit. Pero los pararemos la siguiente vez. O sea, el faro de Mercurio es iluminado, pero los pararemos la siguiente vez. ¡Eso es cierto! Podemos salvar a Shennah en el siguiente faro. Sí. Entonces no dejaremos que Alex se salga de la suya. iremos detrás de ellos. ¿Qué pasa? Apuremos, ¿no? ¿Nosotros? ¿Todos? ¡Mía! ¿Vas a venir con nosotros? Pero la gente de ahí necesita tu ayuda, mía. Está bien. Ahora que no se pierda el faro. La fuente llenará. El faro es el viejo proverbio de que la fuente empezará a corroborar de nuevo con sus aguas curativas. Tengo sentimientos desencontrados al irme. Pero Emil estará bien mientras la fuente siga corriendo con las aguas de Hermes. Debemos separar, no sé si queremos ir detrás de ellos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!